No le rinde cuenta gente, no le muda la gasolina, no le manda gasolina Te la montillo algo pendiente, tú me la ves algo y lo sabes, conmigo ella se pierde No le rinde cuenta gente, no le muda la gasolina, no le manda gasolina Te la montillo algo pendiente, tú me la ves algo y lo sabes, conmigo ella se pierde No le rinde cuenta gente, no le muda la gasolina, no le manda gasolina Te la montillo algo pendiente, tú me la ves algo y lo sabes, conmigo ella se pierde No le rinde cuenta gente, no le muda la gasolina, no le manda gasolina Te la montillo algo pendiente, tú me la ves algo y lo sabes, conmigo ella se pierde No le rinde cuenta gente, no le muda la gasolina, no le manda gasolina Te la montillo algo pendiente, tú me la ves algo y lo sabes, conmigo ella se pierde No le rinde cuenta gente, no le muda la gasolina, no le manda gasolina Te la montillo algo pendiente, tú me la ves algo y lo sabes, conmigo ella se pierde No le rinde cuenta gente, no le manda gasolina, no le manda gasolina Te la montillo algo pendiente, tú me la ves algo y lo sabes, conmigo ella se pierde No le rinde cuenta gente, no le muda la gasolina, no le manda gasolina Te la montillo algo pendiente, tú me la ves algo y lo sabes, conmigo ella se pierde No le rinde cuenta gente, no le manda gasolina, no le manda gasolina Te la montillo algo pendiente, tú me la ves algo y lo sabes, conmigo ella se pierde No le rinde cuenta gente, no le manda gasolina, no le manda gasolina Te la montillo algo pendiente, tú me la ves algo y lo sabes, conmigo ella se pierde No le rinde cuenta gente, no le manda gasolina, no le manda gasolina Te la montillo algo pendiente, tú me la ves algo y lo sabes, conmigo ella se pierde No le rinde cuenta gente, no le manda gasolina, no le manda gasolina Te la montillo algo pendiente, tú me la ves algo y lo sabes, conmigo ella se pierde No le rinde cuenta gente, no le manda gasolina, no le manda gasolina Te la montillo algo pendiente, tú me la ves algo y lo sabes, conmigo ella se pierde No le rinde cuenta gente, no le manda gasolina, no le manda gasolina Gracias por ver el video.